¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo de COD Mobile. En esta ocasión les traigo unas partidas con el arma M4, que es una de las que considero que más uso aquí en el juego. Y además vengo a hablarles un poquito sobre cómo uso esta arma a mi gusto, cuál es la mejor configuración hasta el momento, que es la que me ayuda a mí. Entonces amigos, vamos a pasar directamente al armamento. La uso con este camuflaje, digo, eso ya depende de ustedes. A mí me gusta porque es verde, siempre me ha gustado ese color. Y en cuanto a la mira nada más quería hacer una aclaración que yo casi siempre uso esta, que es el punto rojo. Pero ahorita por cuestión de que quise experimentar un poquito me puse esta, que es la mira táctica. Honestamente no sé si me va a gustar o no, va a ser la primera vez que la voy a usar. Pero yo siempre, siempre, siempre uso esta con la M4, ¿ok? Entonces ya que dije eso, pasamos ahorita a lo importante que son los attachments como tal. Y tenemos primero que nada este, que es el desenfundado rápido, que básicamente lo que va a hacer es que aumenta la velocidad de apuntar. Lo cual considero que es importante, sobre todo si ustedes están con una mira de este tipo, que apunta rápido, nos va a servir bastante, ¿ok? De igual manera uso el cargador rápido aquí, que ayuda porque si a ustedes se les terminan las balas, cuando ustedes usan este attachment, van a poder, van a poder, perdón, iba a decir apuntar, van a poder recargar mucho más rápido. Y por último tenemos la empuñadura vertical, que para mí es un must have en todas las armas, casi casi, porque nos va a ayudar a tener un mejor control. De hecho, este attachment aumenta en un 10. Si ustedes se fijan, si yo se lo quito aquí, son 70, pero aumenta un 10 a 80, que son lo que nos va a ayudar en la precisión, ¿ok? Vea cómo me acomodo mejor, no sé, pero así me ha funcionado hasta eso. Así me ha funcionado. Y pues bueno, venga, vamos a buscar, ¿dónde están los enemigos? Creo que... Uy, ahí había uno. No lo había matado mi compañero, pero ya quedó. Probablemente salga alguno acá. Uy, le di, pero... Saben que no fue suficiente. Ahí está, ahí maté a uno. Creo que hay otro acá. ¿No lo mataron? Dude. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Arriba. Oh, uh, uh. Uh-oh. Ah. Rayos. Ok, venga, venga. Vamos a... Misil predador. Misil, misil, misil. Aquí, 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 aquí. Eso. Llamemos el radar. Y hoy también, por supuesto. Y vámonos. Vámonos por acá. Cuidado. Uno va para arriba. Uno va hacia arriba. No sé si va al segundo o al tercer piso. Uy, me salió del lado izquierdo. Es que, neta, que no se puede confiar en el equipo. Neta, neta, neta. No puedes confiar. Me lleva la fregada. Ok, ya tengo... Ya tengo aquí mi... Mi superpoder. Ahora sí. Uh, uh, uh. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Uh. 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 Nice. Ready to jam. Oh, 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 oh. No. Justo se me acabó en el momento que salió. Ah, qué triste. Ok, vamos con AV. Vamos con... Counter AV. Y creo que... Creo, amigos, que hay varios acá. Zip. Acá hay uno. Oh, come on. Come on, come on, come on. Se me fue. No manches. Mátalo, mátalo. Uy. Oh, my God. No manches. Uy, me salvó. Buena, 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 buena. Creo que no hay nadie arriba. Ok, sí, ya lo vi. Pero no sé si va a salir por abajo. Sí. Nice. ¿Saldrá por acá? Sí. ¿Ganamos o perdimos? Victoria. Bien. Bien, bien, bien. Ricardo, Selins... Uh, bien. Qué buen tiro. Muy bien, muy bien. Uf. Se me cansan las manos, eh. Debo decir. Quedan primero. Y... ¿Qué les parece? Sí... Oh, ya soy novato 2. A punto de subir a novato 3. Y vean, así como vieron que usé la... Vamos a jugar de nuevo. Ok. Muy bien. Estábamos en fase de preparación, pero ya ahorita estamos ya como tal en la partida. Ok. Entonces, sin más que decir. Deseenme éxito. Deseenme éxito. Sobre todo para que no me ponga nerviosa. Porque por alguna extraña razón, siempre que estoy grabando, como que luego me... Me tiemblan las manos. Me pongo bien nerviosa. Es muy extraño, amigos. Súper, súper extraño. Ya por ahí algunos me recomendaron que... Ok, ya veo, ¿no? Dude, are you freaking kidding me? Ahí está. Algunos me estuvieron... Me estuvieron diciendo más bien que... Oh my gosh. Oh, come on. Eso. No lo puedo creer, en serio. Ok. Ahí está. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Bien, bien, bien. Ok. Ok, bueno, ahí. A ver si sí lo agarré ahora ya. Yo ahí lo agarré en las nubes. Muy bien. Ok. Oh. Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Buen ahí, buen ahí. Vamos. Uh. Toma eso. ¿Y seguramente están acá? Ok, buena. Oh, Chopper. Uf. Venga, venga, venga. Vete, 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 vete. Bien ahí, bien ahí. No se esperaba esa. Oh, Chopper. Come on, come on, come on. Creo que perdimos. Y bueno, amigos, pues, sin más que decir, espero que este video les haya gustado. Déjenme un manito arriba si así fue. Y los voy a ver pronto con otro de Conmovado. Bye. No se esperaba. No se esperaba. Just search on why. So, Sarah. You'll see her visit also cool. GTA 5 just dance. Battlefield in five nights at Freddy's. She's got all the Easter egg sequence about the game so you better get ready. White Socera, yeah, yeah, yeah White Socera, go ahead and subscribe White Socera, yeah, yeah, yeah White Socera, yeah